El Colegio Sagrada Familia de Tarazona celebra del 19 al 23 de marzo la sexta edición de su Semana Saludable con el lema Muévete por la Salud. Se realiza desde el año 2012 porque fue en ese curso escolar cuando el centro se adhirió a la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud. Desde entonces priorizamos así en nuestro proyecto educativo la promoción de la salud y la adopción de toda la comunidad educativa de modos de vida sanos y saludables. Aumentando también las relaciones con nuestro entorno y facilitando también actividades en las que participen las familias de nuestro centro. Las actividades programadas para la semana que viene que del 19 al 24 de marzo son muy variadas. En ellas van a participar todos los alumnos de las tres etapas educativas de nuestro colegio de infantil, primaria y secundaria. Y también todos los familiares que quieran venir estarán invitados y hay actividades programadas también para padres. Para los cursos de educación infantil y primaria se han programado multitud de actividades deportivas. Van a pasar tenis, va a pasar balomano, va a pasar baloncesto, va a pasar fútbol, en la eureka, van a pasar casi todos los clubes que por fechas pueden. Luego va a haber una sección de exhibiciones en las que los alumnos van a estar como disfrutarios de la actividad, que va a ser gimnasia rítmica, patinaje y karate. Pues luego va a haber charlas, también va a haber charlas para los niños de primaria y para los niños de infantil, apropiadas a su edad. Pues como va a ser de Turidenc, van a venir a hablarles de la higiene bucal, van a hablarles de espalda sana, de higiene postural, de todas esas cosas. Lo que más van a tener los niños pequeños van a ser actividades deportivas, pero es que además son actividades deportivas muy chulas. Van a tener dudalones, van a tener triatlones, van a tener maratones. Para los alumnos de educación secundaria se abre el abanico de actividades para motivarles ante el abandono de la práctica deportiva que se produce en estas edades. Van a estar relacionados con la nutrición, tienen unas charlas de trastornos de la conducta alimentaria, tienen también la importancia de los hábitos posturales, la higiene postural, pues a la hora de sentarse creemos conveniente también, pues nos vemos muchas veces mal sentados y esto fomentar un poco este hábito postural para aquellos en casa o aquí en el colegio se sienten mejor. Tenemos diferentes actividades también de la evaluación de los diferentes parámetros físicos, que es algo diferente que ellos pueden ver, que no lo tienen en clase, como pueden ser medir masas corporales, medir la velocidad, cosas que ellos no lo pueden ver, pero nos hemos puesto en contacto con diferentes personas y empresas que lo van a ver a través de una serie de aparatos. Luego también diferentes prácticas deportivas, desde rugby, tenis, natación, que lo hemos incluido este año como actividad nueva en secundaria. Ya lo hacíamos en primaria, pero creíamos conveniente también que lo pudieran hacer los alumnos de secundaria, para también sacarlos fuera del ámbito del colegio y que vieran algo fuera del contexto en el que estamos. Luego también creemos que es muy positivo actividades conjuntas que vamos a hacer entre primaria y secundaria y con los padres. Por ejemplo, karate tienen una... Habrá actividades también para los padres, con el objetivo de involucrarles en la Semana Saludable y conseguir que sea entre todos y para todos. Bueno, pues una cosa de las que teníamos claras es que la Semana Saludable queríamos que fuera una cosa entre todos y para todos. Y por eso no nos olvidamos de poner actividades para los padres, para todos los padres, abuelos, tíos y toda la comunidad educativa, para que también ellos tengan cosas para disfrutar. Y este año pues tenemos cosas muy interesantes como obesidad infantil, que dará Beatriz Magallón, que siempre nos acompaña y es la dietista también del colegio, trastornos de la conducta alimentaria para padres, tenemos entrenamiento compensatorio, tenemos nutrición y prevención de enfermedades, anti-envejecimiento. Y luego como novedad este año tenemos una actividad para los profesores. Vamos a cargar pilas ya el viernes cuando no podamos más con Marisa Jiménez de Fitness Family, que nos dará un impulso para todos. La visita de la UbiMóvil para conocer el trabajo de estos profesionales vuelve a estar incluida en la programación, que el primer día contará con la visita del capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, a las 11 de la mañana y abierto a toda la comunidad educativa. La culminación de la Semana Saludable será una comida campestre en las instalaciones del seminario el sábado 24 de marzo. ¡Gracias!